En la sesión del lunes pudimos ver cómo el petróleo, el futuro del barril tipo West Texas, se revalorizaba a cerca del 6% tras el cierre de las bolsas de Wall Street, y aquí se ha parado. Y lo ha hecho porque justo en torno a los máximos del lunes presenta una zona de resistencia muy importante en el nivel de los 52,48 dólares, que es el último máximo decreciente, que coincide aproximadamente con la parte alta del canal lateral bajista de los últimos meses. La clave para volver a asistir a un nuevo rally racista en el oro negro pasa por ser capaz de saltar y confirmar por encima de esos 52,48 dólares. Contudido con eso, quiero hacer referencia una vez más a las divergencias racistas semanales que sigue presentando el precio del barril de petróleo de las fuertes subidas de los últimos días que podrían tener continuidad a lo largo de las próximas semanas.